Hola, ¿cómo están? Yo soy el señor Agarrobo y estamos acá una vez más en Minecraft en Agarrobo Land, la serie survival con mods. Un poco de lore de vez en cuando. En el capítulo anterior estuve explicando un poco de la renovación del lore. Ya ven que tengo una nueva skin. Vamos a ponerlos contra el sol. Como soy un pequeño detective. Y antes de empezar les recuerdo que puedan suscribirse al canal, darle like al video, eso me ayuda muchísimo. Así que gracias por dejarlo en los comentarios, lo que quieran. Siempre con respeto y puedan seguirme en Twitter y en Instagram y en Twitch. Oh, amigo. Aclaro que en Twitch no estoy haciendo directos, pero en algún momento haré. Bien, en el capítulo anterior estuvimos revisando esta mini dungeon porque había tanto, no era tan peligrosa como pensé. Había un solo spawner acá. Oh. Venga. Así que bueno. Eso. No sé si, yo creo que he revisado todo, a menos que esta de acá no estoy seguro. Porque esta, a ver. Es raro, pero no se puede entrar esta. O la, la... Parece que no. Eh, descubrí que claramente las telas arañas no hay forma de craftearlas. Yo pensé que en algún, algún mod te daba la posibilidad con hilo, pero no. Lo cual... Es un poco decepcionante porque tenía pensado un, un, un uso. Para hacer... Por eso las estoy juntando. A veces tela sale y las pones en el piso. Incluso si las pasas por el, el, el mod chipped. A ver si sale acá. No, tengo que ponerlo acá. Ok. Puedes hacer distintos tipos de tela. Y algunos tipos de estas telas son durísimos de romper. Entonces para frenar enemigos es muy bueno. Pero no se pueden craftear, así que es como... Sí, ya pasé por acá. Ok. Pero no había agarrado eso de abajo. Eh, a ver. Esta parte ya la vi. Yo creo que todo esto ya lo vi. Ok. Creo que esto ya está, en teoría, completo. Vamos a seguir. Vamos a pasear un poco por acá. Vamos a ver la aldea esa que tiene. Y espero salir de estos biomas desérticos que ya están un poco... eh, como así, lo hago bien antes. Necesito otro tipo de biomas para encontrar un lugar donde hacer mi base. Un momento. Tengo otra cama. Igual si hay una cama acá, voy a restablecer acá el punto. Porque el otro lo dejé allá, me olvidé. Y... Si estos muchachos tienen mesa de crafteo, también me la voy a robar. Oh, oh, oh. No creo que haya nada igual encima de esto. Bueno, un cofre. Con semillas de tomate que ya tengo. Arroz. Arroz. Pam, va. Hola. Hola. Amigo, no tenés nada. ¿Qué me das esto? No quiero esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Un flechero. Podría comprarle flechas, ¿no? ¿Cuántas me agarras tengo? Ahí está. No hace falta todas. Porque no me lo voy a llevar al muchacho, así que... ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una escalera? No va a ningún lado eso. Voy a romper arriba. No, no hay nada. Voy a tener que buscar madera porque... Es que no tengo mesa de craft. No tengo madera para hacer mesa de crafteo. Increíble. Voy a ir a buscar la otra, pero no tengo ganas. Déjenme ver si todo está andando bien. Sí. Me llevo esta madera. Después tengo que hacer... La mesa de... Eso lo tengo que hacer lo antes posible. La mesa de crafteo de la mochila. Mochila, mochila, mochila... A ver, la mesa de crafteo de la mochila es... Pero que no está. Está. Se hace con una mesa de crafteo. Un cofre. Un cofre, ok. Esto y esto se hace así. ¿Qué puedo hacerlo? Igual lo voy a tener que hacer en una mesa de crafteo de todas formas. Ok. Tenemos que agarrar... El en blanco es hierro, hilo y... Cuero. Cuero. Hierro. Y hilo. Ok. No me deja craftearlo porque lo tengo acá. Perfecto. Y ahora, para hacer esto necesito... Más hierro que tengo que agarrar... No, no, no. Esto no es hierro. Esto es lana. Esto es hierro. Ok. Hacemos el hierro. Ok. Y... El... Ah, y hacer un cofre. Ok. Hacemos un cofre. Sururu. Hacemos un cofre. Perfecto. Y ahora... En teoría tenemos todo, ¿no? Me falta la mesa de crafteo. ¡Oh, no! O sea que voy a tener que hacer otra mesa de crafteo. Y ahora sí, hacemos la mejora. Entonces la mejora lo que hacemos es ponerla acá, ping, y tenemos mesa de crafteo incorporada. ¿Sabes qué? Te llevo igual. Nunca se sabe. Y se está haciendo de noche, así que... Voy a mantener la mano en la bolsa de dormir. Y... Me voy a ir. Voy a seguir caminando. Eh... Para hacer la máquina voladora, creo que no, no me va a alcanzar... Me olvidé... No, un segundo. No he oído. ¿Cómo se llamaba? No. No. No... 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 No, no. 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 No, no. No. esto lo puedo hacer la vela creo que tengo lana suficiente para hacerlo y esto creo que también porque se laggeo tanto, no sé le bajaron los FPS por alguna razón me voy a dormir, ah no, todavía no creo que lo podría hacer ok, esto es fácil de hacer tenemos todo por aquí hélice hecha ok, esto es de acá esto tiene motor y acá ya se me complica porque voy a hacer más cosas así que voy a ser el que no necesita motor ehm vela tengo dos, o sea que ya tendría vela vamos a poner esto adentro para que se haya que craftear ¿qué me falta? faltan los dos cascos los cascos es con tronco ok, tengo que buscar troncos en el desierto espero que sirvan los troncos de aquellos árboles de ahí o capaz que hay en el... no me acuerdo si hay en el piso están estos pero no creo que sirva eso tronco, leño, así sirve no me digas que no hay otro, que son tres nomás de los que hay no puede ser amigo, no puede ser tres hay, no hay cuatro, hay tres necesito muchos más, me importa voy a subir acá a agarrar el árbol este que está arriba creo que necesito un segundo seis y seis uno para cada caso pero es que estos de jungla, si, son de jungla, tendrían que servir me tiré alocadamente sin necesidad ok en teoría son doce ok ahora tenemos todo podemos craftear esto bueno, primero hay que hacer los motores ok uno no son motores, perdón, son cascos cascos ah, me falta el hierro, pero tengo hierro casco otro casco más perfecto y ahora hacemos el hierro dine ok, tenemos un hierro dine que no tengo idea de cómo funciona vamos a probarlo no probé probé esto un poquito de este mod en creativo pero precisamente este a esta aeronave no la probé esta aeronave no necesita combustible para volar porque como que lo impulsas pedaleando una cosa así pero el tema es que creo que también me va a consumir esta mina me imagino algo va a consumir no creo que sea tan fácil ahí va como como no sé cómo no sé cómo ok, ok como como bajó si se está sí sé que se acaba la no sé cómo bajar ok así subo ok, ok, ok con el shift o bajo pero necesito saber cómo salirme de esto incluso como parar de hacer fuerza no ah, con R uff fin ok está bastante bien porque consume estamina o sea, consume alimento la barrita de de alimento está bastante interesante a ver eh tengo que tener comida a mano cosa de que no me caiga no con la empiezo a a generar potencia y ahí empieza a volar sí ok no parece que o sea ah, está bien, no o sea, no no tengo que tocar la R porque me voy a caer la potencia la potencia es como siempre la misma o sea, no la no la una vez que está con el espacio subo con el shift bajo y con doble yo pensé que tenía que tocar desapretado la la W para seguir impulsándolo pero no, se queda impulsándose la hélice sigue o sea que no hace falta eso ok me parece genial lo que decía hay que controlar que la estamina o sea que no muera no me empieza a morir de hambre si me empiezo a morir de hambre no voy a poder seguir pedaleando y me voy a caer pero me parece estupendo estupendo allá hay otra aldea estoy harto de este bioma pero sigo viendo aldeas y cosas eso creo que es de enemigos no, no voy ya estoy harto necesito tengo esto para volar para ver para estar super canchero viendo desde arriba y puedo comer ok puedo comer acá perfecto está un poco está bien eso es bastante OP digo eh porque oh puedo llegar a las dungeons dirigibles desde arriba voy a hacer un bombardeo segundo jajajaja perdón de disparar desde arriba este mod es increíble este mod por favor este mod es increíble los demás vehículos vehículos voladores tienen motor y esos motores se van llenando con cosas con combustibles típicos de Michael carbón lava lo que sea y seguramente andan bastante más rápido bueno yo probé en creativo probé el dirigible y si creo que anda más rápido no se me acuerdo pero creo que encima los puedes mejorar verán que aquí se hay renuna de renuna para armas bueno esto dice próxima función así que no creo que que esté incluido en el mod pero estos son mejoras que están por acá si toco la R me caigo así que tengo que tener cuidado las mejoras ves mejora de hélice motor hay algunas algunas mejoras que te sacan algo pero te dan algo a cambio así que bueno es interesante para explorar esto es increíble para explorar esto es increíble perdón que se laguee un poco acá el juego pero es que está cargando muchísimos chunks y ya saben mi computadora hace lo que pueda estoy en el medio del mar volare oh oh que es eso que está ah un templo me pareció como es un templo submarino pero me pareció de repente como que era distinto a otros no pero es igual movemos bueno menos que encontramos tierra porque tengo que dormir es increíble que lo que encontremos de tierra sea sea más desierto se está cargando un poco el mapa así que está un poco lento tranquilidad vamos a dormir y vamos a ver cuánto que nos queda de vida dormí amigo genial como estamos de tiempo ok estamos bastante justos así que vamos a dejar el video de hoy por acá y seguiremos explorando con nuestra nueva naves precaria pero en fin funciona así que buenísimo quiero ver antes de despedirme quiero ver qué es esto que está acá ajá posiblemente haya algo no lo sé nos vemos muchas gracias porque hasta acá nos vemos con más próximamente ay 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 no me vas a asustar mucho más que Dios y qué es esto ok adiós